Hold out the palm of your hand Why don't we leave it at that? Nothing to say And everything gets in the way D-L-A-N-O-R-O-U-N And I can put you in No te vayas volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared I can never get it back Diving in the deep into the ocean Diving in the deep into the ocean Diving in the deep into the ocean ¡Suscríbete!